Con nosotros, señora Vanessa Olivares, Raúl Farrán la saluda. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es María Elisa de Fieri, Borsi, y todos me llaman May. Soy instructora de la Fundación Internacional René May, y fui convocada a CAUSETE para dar un taller de regeneración celular y otro, que bueno, ya les voy a contar de qué se trata. Y tengo que agradecer, no sé si puedo ver. Bueno, la verdad que justamente nos interesa saber qué es lo que van a hacer, cuántas personas van a participar de esta reunión el próximo 21 en CAUSETE, y después vamos a hablar... Después vamos a hablar, digo, de René May. Decía que después vamos a hablar de René May, porque nos interesa conocer más sobre la vida de él, pero ahora sí, cuéntenos más o menos en qué va a consistir esta reunión del próximo domingo. Bueno, el próximo domingo voy a dar un taller, voy a enseñar tres técnicas de medicina emocional de NMEI. La primera es la regeneración celular, es una de las técnicas más importantes de la medicina emocional, que apunta a regenerar todas las células, estimulando la columna vertebral, porque en esta caso la médula y neuronas, como en todo el organismo, y ahí se activa la corriente de vida, la energía vital, y una energía más sutil que va a sanar donde la persona lo necesita. Después voy a enseñar otra técnica, que también fue entregada por René May, que se llama RM, porque es las iniciales del nombre de René May. Y esta es una técnica muy importante, porque se puede hacer a las personas que están internadas, con tracheotomía, en terapia intensiva, porque se trabaja no tocando a la persona, sino manteniendo con la mano cierta distancia, entrando al torrente sanguíneo y a todo el sistema nervioso central, activando todos los órganos y las funciones en todo lo que la persona en ese momento está necesitando. Y la tercera se llama R-Oriente, que es una técnica que surge cuando René viaja a la India y ve las necesidades de la gente. Y en esta técnica, es una técnica muy sencilla, que se tocan pocos puntos en la persona, pero también activa centros que ayudan muchísimo en muchísimos padecimientos, tanto psicológicos como psicológicos, emocionales y físicos. Tenemos muchísimos simonios que avalan estas técnicas. Todas estas técnicas tienen, aparte, una base científica, porque la Fundación tiene un cuerpo médico, tiene una directora médica, y justamente se encuentra en una etapa, en este momento la Fundación, en donde quiere poner, trabajar paralelo la medicina alopática con la medicina emocional. Y cómo sentí, digo, a ver, para que sea clara la pregunta, ¿cuál es la relación técnica-sanación? Porque tenemos entendido que no son actos médicos, evidentemente. Si no son actos médicos, son terapias que trabajan determinados centros que tienen que ver con la medicina, porque tienen una base científica, pero no es un acto médico. Aquí hay muchos médicos que aplican las técnicas. Cada vez, hace poco, formé como a 20 médicos en un taller de diferentes hospitales de Buenos Aires y aplican las técnicas. También concurrimos a varios, muchos hospitales, que incluso han dado reconocimiento a la fundación. Y en este momento, RENEMERC está construyendo hospitales, uno en Quintana Roo, que es el primero, un prototipo, porque está trabajando con muchos organismos internacionales, como la ONU, la OTAN y otros. Entonces, en este prototipo, en este hospital, que es el primero, la persona, cuando llega al hospital, se atiende con las dos medicinas. Con el terapéutico, el medicino emocional, lo acompaña en todo el proceso de la enfermedad. Incluso puede entrar al quirófano en el momento que el médico lo opere. Y son personas, obviamente, las que van a estar muy especializadas. Bien, May, ¿cómo se dio esta relación con Causete? Y cuéntenos, aproximadamente, cuántas personas van a estar presentes en esta reunión. Bueno, este maravilloso encuentro con Causete se dio a través de la voluntaria y escritora, Causetera, profesora Silvia Rodríguez Gusto. Yo a ella le enseñé algunas técnicas, como a otro grupo de Causete también. Esa fue la que me convocó. Esa trabaja en cultura y educación en la municipalidad de Causete. Y así fue que me convocaron y llegué a Causete. Gracias a Silvia Rodríguez Gusto. Tengo que hacer a la licenciada Romina Rosa, la intendente del departamento de Causete, porque también facilitaron el escalón sanitario. Y también a la directora de Cultura y Educación. Bien, ¿y cuál va a ser la temática? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se hacen estas, digamos, sanaciones? Esa también apoyó este evento. Sí, a ver, perdemos momentáneamente la comunicación. ¿Nos está escuchando usted? ¿Tenemos contacto con May Borsi? A ver, creo que se ha interrumpido, lamentablemente, la comunicación donde nos estaba contando de qué manera se va a llevar a cabo este traslado de técnicas de sanación, digamos. Algo muy importante que ha generado muchas expectativas en el departamento de Causete. Estamos con May. May, ¿nos está escuchando bien? A ver, no sé si tenemos contacto. May, ¿nos está escuchando? Ahora sí. Sí, le preguntaba, le preguntaba, ¿cómo va a ser esta metodología? ¿Cómo se va a implementar la sanación? O sea, ¿se ubican las personas dispuestas para realizar este acto de sanación en fila, como hemos visto en algunos videos de René? O sea, ¿cómo se hace? Bueno, primeramente aclarar que no es una sanación lo que voy a hacer. Yo voy a enseñar las técnicas, ¿sí? Bien. Luego, cuando enseñe cada técnica, la primera regeneración celular, en una etapa, en una... Al finalizar el tercer, vamos todos a practicar la técnica, poniéndose de a dos personas, y... Y no es un encuentro donde hace sanación como hace René Ney, sino que es una enseñanza donde les voy a aprender y formar voluntarios en la técnica. Las técnicas son para dar, no para enseñar a los voluntarios, las van a recibir, las personas se caustan, y pueden ayudar mucho a la comunidad. Bien, bien. Porque, básicamente, ser voluntario de la Fundación René Ney ayuda muchísimo a las comunidades. Perfecto. Incluso en Causete, cuando estamos con los voluntarios que son de Causete, ya tenemos algunos proyectos. Bien. Y se apunta a eso también a ayudar al medio ambiente, a la educación, a un montón de cosas, además de hallar las técnicas. Bien. Ya para ir cerrando la nota, ¿en algún momento se puede dar la presencia de René Ney acá en la provincia de San Juan? Lo estamos viendo, porque va a venir a Argentina, la última vez que vino fue en el 2019, Argentina, en el 2018 vino, y en el 2019 estábamos organizando para que venga, pero no pudimos por todo lo que vivimos con la pandemia, y va a venir a principios del año que viene. Bueno. Puede ser, sí, que sea San Juan. Bueno, 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 bueno. La verdad que es una persona realmente que genera mucha expectativa, muy interesante, será un gusto poder hablar con René si se da esta visita a la provincia de San Juan. Vanessa, no sé si te queda alguna consulta. Sí, Raúl, es que la audiencia está preguntando cómo tienen que hacer quienes estén interesados en participar en este evento, si todavía hay tiempo de inscribirse, cómo deben inscribirse, en dónde se realiza, y si hay que abonar algo para participar. Bueno, el evento se realiza en el Salón San Pedro, en Tazete, pueden comunicarse a mi WhatsApp, y si quieren, ahora les paso, les paso un contacto, los que quieran anotar, y si no, la gente puede ir directamente y anotarse en el momento, los que no están anotados. Después, regeneración celular, son tres gustos, regeneración celular que es totalmente gratis, y los que quieran, hacen regeneración celular suya, y si no, se quieren quedar a los otros dos, tienen un arancel mínimo de cada uno de 1.500 pesos. Bien, buenísimo, mamá, es buenísima información. Bien. Hay varias, estoy invitada, con arancelos, que aprenden, aranceladas, cuando lo pasen. Perfecto. May, le agradecemos, este día con nosotros ha sido realmente muy interesante, poder charlar con usted, y seguramente será la primera de muchas veces que podamos dialogar. Ha sido un placer, muchas gracias. Un placer, una gran alegría de estar acá, vamos San Juan, vamos a estar en la comunidad. Bueno, muchas gracias, hasta otro momento. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. May Borsi es instructora de la Fundación Internacional de René May, que estará en la provincia de San Juan el próximo domingo.